oración a san jose en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo a mí o gloriosísimo padre de jesús esposo de maría santísima patriarca y protector de la santa iglesia católica a quien el padre eterno confió el cuidado de gobernar regir y defender en la tierra la sagrada familia protégenos también a nosotros que pertenecemos como fieles católicos a la santa familia de tu hijo que es la iglesia y alcanzan los bienes necesarios de esta vida pero sobre todo los auxilios espirituales para la vida eterna alcánzanos san jose la gracia de no cometer jamás ningún pecado mortal principalmente contra la castidad la de un sincero amor y devoción a jesús y a maría y la de una buena muerte en estado de gracia recibiendo bien los últimos santos sacramentos concédenos además la gracia de permanecer fieles a las enseñanzas de la santa iglesia católica fundada por nuestro señor jesucristo que tu poderosa intercesión san jose mueva a los pecadores a dejar el mal camino y el retorno a la sana a la santa madre iglesia te encomendamos a las benditas almas del purgatorio para que gocen ya de la gloria en el paraíso inspirarnos un amor reverencial y sincero por nuestros pastores el papa francisco nuestros obispos sacerdotes y diáconos para que guiados por ellos juntos lleguemos a la vida eterna amén san jose ruega por nosotros así sea